Un poco, ahondando mucho de lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional y un poco que comentó aquí el doctor Urquiola, sobre todo que hablando de los valores, creo que una de las problemáticas que ha venido pasando aquí en Venezuela ha sido la pérdida de valores. Creo que es algo que tenemos que retomar y al retomar creo que podemos darle un cambio a este país. Retomar los valores que nos enseñan desde nuestra casa. El respeto a los demás, la seriedad dentro de las acciones. Muchísimas que podríamos durar todo un programa hablando de cada uno de los valores que se han venido perdiendo. Pero bueno, en base a un poco de lo que estamos conversando de la parte de la Comisión de Contraloría, yo quería señalar algo. Ellos, y completando un poco lo que había dicho mi compañero Luis, es que nosotros hemos venido trabajando contra la corrupción y se han hecho una gran cantidad de denuncias dentro de la Comisión de Contraloría. Pero el problema es que las únicas denuncias en la Comisión de Contraloría, en la cual ellos también tienen mayoría, ya sabemos la, no la trampa, pero la malversación que hicieron para que ellos tuvieran menos votos y más diputados. En la Comisión de Contraloría también ellos tienen la mayor parte de los diputados y eso le da a ellos que cuando se hace una votación para discutir un tema, pues bueno, ellos quieren pasar a la planadora y votar con la mayoría y pasar los temas nada más que a ellos les interesa. Ninguna de las denuncias que se le ha hecho al actual presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Guisado Cabello, ninguna ha avanzado. Como no ha avanzado ninguna de las denuncias que hemos hecho, tanto los diputados de la Comisión como los diputados de toda la oposición, que son cientos de denuncias que hemos hecho dentro de la Comisión de Contraloría. Pero sí avanzan las denuncias que han hecho contra el exgobernador Pablo Pérez, contra el gobernador Falcón, contra el gobernador Enrique Capriles. Entonces, ahí vemos la disparidad de lo que te venía diciendo, en el sentido de que ellos quieren con su mayoría, entre comillas, solo por el número de diputados, pasar y poner los temas que ellos quieren llevar. Porque ellos, fíjense que como todo lo que ha pasado, aquí la culpa de que no haya luz es de la oposición. No, de la iguana. Bueno, y de la oposición, porque ahora están queriendo inculpar, quieren inculpar a la oposición de todas las maneras que están pasando. El problema económico es culpa de nosotros, el problema de la electricidad es culpa de nosotros, pero es que quien tiene el control de la electricidad, como decíamos, en una oportunidad, lástima, bueno, para no hablar más del difunto, pero antes, lástima, bueno, imagínense que si un hombre hubiera salido en Estado, hubiera dicho que es culpa de la oposición. Entonces, el señor Maduro, después del 14 de abril, ha tenido unas medidas económicas, ya ha venido manejando esto como una bodega, y cada vez el venezolano está peor.